El 26 de marzo a las 23.59 horas finaliza el tiempo para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a distintos cargos públicos para las elecciones generales del 2023. Sin embargo, aún faltan aspirantes que reciban sus credenciales o que conozca sus expedientes. Según explica el Registro de Ciudadanos, se esperaban más de 40.000 candidaturas y solo se han solicitado 23.000, por lo que se prevé que abra un cuello de botella y una saturación en los expedientes. Además, mencionó que podría demorarse unos días en emitir las resoluciones por la cantidad de expedientes. Pero debemos cumplir con los plazos establecidos en la ley electoral establecido en el artículo 216. ¿Cuántos expedientes estarían recibiendo un cálculo, un aproximado? Mire, consideramos que van a ser alrededor de un poco más de 30.000 inscripciones las que se van a realizar. Teníamos un número hace unos días a un poco más de 23.000 o 24.000 ya ciudadanos inscritos, pero consideramos que en este tiempo se va a implementar alrededor de un poco más de 30.000 inscripciones. Muñoz dijo que estarán trabajando las 24 horas para agilizar las inscripciones, con lo que aseguró que las delegaciones del TSE y el Registro de Ciudadanos atenderán a todos aquellos que estén haciendo fila antes de finalizar las inscripciones. Definitivamente, como se lo repetí hace unos días, se ha ido incrementando la presentación de expedientes. Esto no es ajeno. En estos días se triplicará seguramente la inscripción de ciudadanos. Habrá un lapso de días, por lo cual tendremos seguramente un pequeño atraso a la hora de credenciales y resoluciones. Hay algunas organizaciones políticas que sí lo hicieron con tiempo, ¿verdad? Desde el primer día estuvieron trabajando presentando candidaturas, pero hay algunas otras organizaciones políticas que se han ido quedando atrás, seguramente es la programación que ellos han tenido. Es por ello que entendemos y sabemos que necesitan sus credenciales. El último informe del TSE detalla que hasta la fecha van 22.994 candidatos inscritos, por lo que se espera que se incrementen estos días, que a decir del Registro de Ciudadanos, esperan resolver todos antes del 15 de abril.